Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx No quiero verte más Me voy muy lejos Sin tu amor Olvídame será Mejor así Yo sé que tú también lo has deseado No hay solución Digámonos a Dios La vida tiene cosas caprichosas Que nunca se podrán profetizar Puro talento. Son cuatro, son hermanos, nacieron en Celaya y son mis amigos. Hoy, en La Mujer Actual, el amor, la voz de mis amigos Los Miranda Con Yane Darceo Bienvenidos a casa Hola Gracias por aceptar Tenemos tanto de qué platicar Mucho Mucho Abrimos con profecía que es Había, bueno, hasta este momento había sido el más reciente sencillo Pero hoy tenemos sorpresas para el público ¿Verdad? Gracias por estar aquí Laura Liliana, preséntate, dile al público ¿Qué haces tú en el cuarteto? Primera voz, soy solista y soy la reglindista del grupo Y soy la hermana mayor Bueno, eso no hacía falta que lo dijeras Porque ni parece, ¿verdad? Toda la gente me dice que yo soy la más chiquita Sí, es cierto, es bien tragaño Sí, gracias a eso Tu mamá es una guapa Sí, está muy guapa Lo que sea de cada quien Y también para esa hermana También Y tu papá también, tenía lo suyo Claro Héctor, bienvenido Yo soy Héctor, soy pianista, percusionista, cuarta voz y director de Los Miranda junto con mi hermana Claro Verónica Hola, yo soy Verónica Miranda, soy compositora, tercera voz y soy la guitarrista del grupo Y soy la más chiquita de las mujeres Y bueno, en una familia musical no podría faltar una Ceci Cecilia Yo soy Cecilia, yo soy la bajista, la segunda voz y pues también soy la directora del grupo Y soy la segunda Empezaron a los cuatro años a tocar instrumentos y a... Bueno, primero ustedes tres y mi papá nos puso un día a cantar y se le hizo el sueño de que tenía su trío Ajá Y luego ya nació Héctor Nace Héctor y bueno, primero lo encamina a que toque el piano, lo meten al conservatorio Yo estudié en el conservatorio, entonces y ya hace aproximadamente ocho años Mi papá dijo, quiero tener a todos mis hijos cantando juntos, como los Castro, como los Zavala Todos esos grandes grupos musicales y pues iniciamos Los Miranda Que suenan hermoso Que talento, el de don Héctor, en paz descanse, su papá, que dijo, aquí hay de dónde Y la intención era eso, que ustedes se prepararan para cantar al amor Porque además ustedes conocen canciones de antaño Sí En la casa cuando éramos niñas escuchaba, híjole, las hermanitas Núñez, los Panchos, o sea, música viejísima Viejísima ¿Ves? Muchos boleros Muchos boleros Muchos boleros Muchos quintetos Que no saben, no saben Bueno, ¿qué pasó? Cuando don Héctor fue llamado a, pues, adelantarse en el camino ante la presencia de Dios Ustedes quedaron sin el que era su motor para continuar haciendo música Realmente cuando fallece mi papá y trasciende, nosotros no dijimos, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, dijimos, ¿qué va a pasar con la música? Sí Eso fue lo que pensamos inmediatamente Ajá No tuvimos como tiempo para pensar en otra cosa En la economía de la casa, en nuestra mamá, en los trabajos, porque, o sea, nosotros nos veíamos solo con la música Así es Entonces cuando él fallece, el maestro Rodrigo de la Cadena, que era muy amigo de mi papá y nos conoció también chiquititos Y nos conoció a las tres cantando de niñas En una bohemia, donde mi papá dijo, cántele al maestro Rodrigo de la Cadena, súper emocionado porque lo admiraba Y bueno, el maestro Rodrigo se fue para atrás, ¿no? Y años después, ya, llega Héctor y también le encanta el proyecto Sí Y lo toman Sí, le dijo a mi mamá, a ver, yo quiero seguir con esto, que el legado de su papá, yo les ofrezco, pues, apadrinarlos en este camino de la música Si tú quieres, Laura Y mi mamá nos dijo, a ver, ustedes decidan, yo no tengo nada que decir, ustedes díganme ¡Qué linda tu mamá! ¡Qué respeto! Exacto No tenía por qué habernos dicho eso, ella podía decir, a ver, nos vamos a meter a trabajar todos y a ver cómo le hacemos Exacto Lo principal fue este proyecto y, pues, también aquí estamos gracias a ella ¡Qué bonito! Dijiste algo hermoso, mi mamá es una diosa Sí, lo es, es hermosa porque nos cocina, nos lava, nos plancha, nos lleva, nos lleva a donde sea Siempre le decimos, mañana nos vamos a, a dónde, a Veracruz, nos lleva a Veracruz, no, 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 es, es la mejor mamá del mundo Entonces tienen un padrino musical, que es Rodrigo de la Cadena, y su mamá, su mamá, su mamá, que los trajo en el vientre y que es la más orgullosa Y todas las personas que los conocemos, decimos, y son mexicanos, y son nuestros Entonces los mirandas son nuestros Y eso hay que gritarlo Por cierto que traen un nuevo tema Sí ¿Se llama? Sin ti, sin mí ¿Les parece que pongamos un pedacito? Yo quiero que se quede el público picadísimo Ay, por favor Para que empiecen a bajar toda esa música Esta acaba de salir Sí, está recién cocinada, este, es del maestro Rodrigo de la Cadena Nos regaló este gran, sencillo, canción que amamos y adoramos Adelante Va para la mujer actual, escuchen esto Otra vez Sin ti Con la luna impecable Con su risa constante Y el silencio de ti Sin tus ojos Sin mí Mi delirio incansable Mi delirio incansable ¿De qué sirve el paisaje Este amor insaciable Sin tenerte Sin mí Estar sin ti Estar sin ti Significa sin mí Mi canción sin más patria que tu oído Mi delirio incansable Sin su furia Mi delirio incansable Sin tenerte Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Estar sin ti Esta canción es preciosa, ¿verdad? Los Miranda en la música actual Esta canción va a ser un exitazo Ay, ojalá, ojalá que les guste mucho a todo su público Pero suena hermoso El arreglo es muy bueno Tiene arreglos orquestales bajo la dirección del maestro Abraham Barrera Ah, qué bueno es Qué bárbaro Y bueno, pues Se escucha increíble Es muy elegante el disco Eso Y ustedes lucen elegantes Y les decía Mientras estábamos viendo este video que está muy bien logrado Les decía Se puede tener una hermosa voz Pero aquí hay que tener una linda voz Y hay que interpretar Y ustedes son unos grandes intérpretes Porque ya sienten las canciones Viven Pues es que ya son grandes Ya también el amorcito, ¿no? Ya se va sintiendo, ¿no? ¿O qué? Todavía no Nadie en esta casa Tienen novio Tienen algún pretendiente, novio por ahí Este, estamos Nosotros respondemos Estamos casados con la música ¡Qué bonito! Los Miranda están aquí Y vamos a regresar para seguir platicando Porque recuerdo que su debut en televisión fue en Canal 11 En el programa de su padrino De Rodrigo ¡Qué noche! Esa fue muy espectacular Es que fue como increíble Porque La manera en que mi papá Lo vemos así Nos dijo Aquí está Exacto Pasaron de una forma mágica Porque íbamos a estar solo los cuatro Con otro invitado Pero Pasaron muchas cosas Y el maestro Rodrigo nos dijo Lo posponemos para la siguiente semana Y nosotros Sí Para poder ensayar más Y que no sé qué Y nos dijo Bueno, no Ya tenemos que hacerlo Nosotros nerviosísimos El maestro Rodrigo le dijo Canta tú con tus hijos, Héctor Y así fue Y así fue Apareció en el programa con nosotros Y a las dos semanas Mi papá falleció Así es El éxito de los Miranda Vámonos al corte Regresamos Estar sin ti Significa sin mí Mi canción sin más patria que tu oído El mar Sin su furia embudecido Sin tenerte sin mí Sin tenerte sin mí Sin mí Estar sin ti Estar sin ti Significa sin mí ¿De qué sirve la vida? Mi canción consentida Es condena perdida Sin tenerte sin mí Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx